Bueno, hola, aquí Clemente Siguel. Bueno, mi preparación de cara a los Juegos se vio bastante afectada debido a la pandemia. Lo primero que todo fue quedarnos en casa, especialmente en el primer periodo. Hubo un mes que no salimos de la casa, que en el Garrobo. Después de eso intentamos conversar con nuestro club, la Cofreira Náutica del Pacífico, para poder entrenar, ya que necesitaba entrenar. Entonces me permitieron navegar de lunes a jueves. Además me prestaron sus implementos del gimnasio, los cuales pude traer a la casa y continuar con la preparación física desde mi casa. Por lo tanto fue súper un buen punto. Así que dentro de todo intenté adaptar un sistema de entrenamiento lo mejor posible a lo que teníamos presente. Así que dentro de todo no cambió tanto. Obviamente la preparación que tenía en sí de los Juegos se vio afectada drásticamente porque estamos ya de vuelta en un periodo de pretemporada, así que había que volver a enfocarse en lo físico. Pero dentro de todo no vivimos una pandemia y una cuarentena tan ofuscada porque estamos en la garrobo, no hay cuarentena obligatoria, por lo tanto me permitía dar más y me daba libertad de poder ir a entrenar cuando tenía que hacerlo e ir al aula. No sé lo que dije, pero no importa. Vale, vamos. Bueno, estuve dirigida comercial en la Universidad Católica de Chile. No alcanzé a ir a clases presenciales porque en un principio no teníamos contemplado entrenar a la Universidad este año, ya que era justo el semestre antes de los Juegos Olímpicos, entonces íbamos a estar en plena preparación. Sin embargo, con la pandemia en lo que estamos viviendo aproveché de ingresar, de tomar un par de ramos e ir avanzando lo que puedo. Ahora, en este segundo semestre, parto de una gira europea de casi tres meses. Sin embargo, voy a continuar con mi estudio en esta universidad, intentar avanzar a poco, lento pero seguro, para ir avanzando, que es una cosa súper importante. Así que sí, vamos a seguir. No he ido a clases presenciales aún, pero de todas maneras estamos intentando avanzar lo máximo posible. Bueno, con la postergación de los Juegos la verdad es que no fue muy frustrante para mí. Es más, lo vi del lado positivo, tengo un año más de preparación, un año más para enfocarme y arreglar las cosas que veníamos débiles. Así que, obviamente, viendo el vaso medio lleno y es más tiempo de preparación. Soy el más joven de la flota, así que esto es que me den un tiempo más de entrenar, no les conviene a nadie. Así que siempre con el lado positivo e intentar aprovechar todas las circunstancias que están, a pesar de lo que estamos viviendo con esta pandemia. Parto para Italia, el lago de Vigarda, hacer base ahí. Van a ver mucho equipo olímpico entrenando, por lo tanto hay que aprovechar esta circunstancia. Voy con mi entrenador, Martín Ansogray, de Argentina, a intentar volver a tomar el ritmo que teníamos antes de la pandemia. Después de ello, iremos a Kiel, Alemania, al norte de Alemania, a un campeonato que se llama la Semana Olímpica de Kiel. Va a ser el primer campeonato de alta intensidad y hay mucha convocatoria. La inscripción ya está completa, ya que es como el primer supercampeonato después de la pandemia. Después de Kiel, volvemos a Garda a seguir entrenando e intentar mejorar los errores que cometimos en Alemania para después y finalmente ir a Atenas, a Grecia, a competir en el campeonato europeo. Serán casi tres meses de entrenamiento y de competencia. La idea es intentar retomar el ritmo de alta intensidad y entrenamiento que veníamos en marzo, antes de que empezara este tema del coronavirus. Gracias por ver el video.